¿Qué es la hermana de la Concepción? Porque por la misma guerra todos los archivos han sido quemados y solamente conoceremos la entrega de su vasta vida y sus 40 años de enferma en la que nunca se escuchó ninguna queja, recibiendo siempre con una sonrisa las dificultades y contrariedades que se le presentaban como las mismas alegrías. Esta hermana era muy caritativa, muy humilde y muy agradecida. Siempre la encontraban con un rosario en su mano y le decían, hermana, ¿qué haces? Y siempre decía, estoy esperando al esposo. Esta hermana siempre se encontraba con mucha paz, era un gran ejemplo y testimonio para las hermanas. Ella oraba en silencio por todos los sacerdotes, por las religiosas y los misioneros, encomendándolos siempre en manos de María Santísima y pidiendo siempre por todas sus necesidades. Ella recordaba a los milicianos rojos apartados de Dios y decía, muchos no eran malos sino ignorantes, nosotras tenemos que ayudarles a todos con nuestra oración. Su muerte dejó un vacío enorme a su comunidad y el 26 de abril de 1952 la encontraron dando gracias a Dios por haber convivido con ella. No dejó escritos, solo se encontró una hojita que con letra temblorosa escribió, este jumentillo lleno de maldades está cerca de la partida de este destierro. He ofendido mucho a mi Dios y Señor, desperdiciando la vida. Me quería santa y yo no he querido serlo. Me pesa de haberle ofendido en medio de la pena que me causa. Fijo mi vista en el cielo para que se reanime mi alma con la esperanza de que me perdonará y se digne llevarme a la celestial Jerusalén. Lo que suplico al corazón de Jesús y a mi Madre Purísima, que sepa amarle y que no le ofenda los pocos días que me quedan de vida. La aportación que nos deja es que su espíritu de humildad y pobreza le movía a recibir con singular agradecimiento cualquier pequeño servicio que se le hiciera. Y cuantas veces en alguno de estos casos le oímos repetir llena de gozo las palabras del Divino Maestro. Lo que hiciste con uno de estos mis pequeños hijitos, conmigo lo hiciste. Ella fue un ejemplo de virtud y de paz en las dificultades. Cuando la visitaban, estaba por demás consolarla de sus dolores y molestias. Parecía que no sufría. Siempre se le veía tranquila y salían de la enfermería quienes la visitaban muy reconfortadas. Y consciente de que su misión consiste en hacerse eco de todas las necesidades del mundo para que ella se las presentara a su Divino Maestro Jesús. En su oración tenía muy presentes a los rojos que compadecía por su ignorancia en el conocimiento de Dios. Aprendamos de nuestra hermana Dalia Guadalupe en aceptar las dificultades, los dolores de la enfermedad con paciencia, aceptando siempre la voluntad de Dios y ofreciendo lo mucho o lo poquito que podamos de los dones que Dios nos ha dado, de las cualidades que Dios nos ha dotado, para ofrecerlas por las necesidades de tantas personas, por la salvación de las almas y para enseñarles con nuestro testimonio de vida y con nuestros consejos, acercarse y amar a Dios. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos mañana. Hasta pronto. ¡Gracias!